Hola, bienvenido y bienvenida al tercer vídeo de comentarios de noticias de Andresolotv. Y hoy quería hablar del fútbol femenino que ha ganado la selección España. Y quería hacer algunos comentarios al respecto. Primero me parece fantástico y un avance significativo incluso el que se vaya equiparando poquito a poquito. La importancia y la relevancia que se le da al deporte femenino en relación al masculino. Porque teniendo el peso que tiene para tanta gente, el tema del fútbol y cosas así, entonces un cambio en ese sentido parece importante. Por otra parte, bueno, pues mencionar lo que todo el mundo está mencionando, de que el hombre este le da un beso en la boca a esta chica, pues significando lo que significa, porque un beso en la boca, al fin y al cabo es un beso malo en la boca. Yo me doy besos en la boca con mucha gente, sobre todo antes, cuando yo era quinceañero, veinteañero y así, entre gente del ambiente en el que me movía yo al menos era muy común que nos diéramos picos para saludarnos, así como quien se ha dado dos besos. Pero en un contexto como el actual en el que eso no es común y que además ese tío no lo hace con otros tíos y si lo hace con una tía, además viendo que más que el hecho de que el tío sea una persona así muy afectuosa y tal, se le vea así muy agarrándose los huevos, pues hombre, en todo son indicios de que es un comportamiento bastante machista en el que, pues eso. A ver, si las cosas ocurriesen de forma aislada, pues no podríamos analizarlas, ¿no? No tendríamos ningún contexto, pero no ocurra de forma aislada, o sea, es cierto que muchas veces vemos a alguien y, hombre, ¿qué tal? Le damos un abrazo sin preguntarle, ¿te puedo dar un abrazo? Y a alguien le puede parecer, oye, ¿sabes? A una persona finlandesa, por ejemplo, o que le des un beso. Pero, pero eso que, teniendo en cuenta el contexto social en el que vivimos, lo que significa eso, el tipo de persona que aparece que es el tiparraco ese, y la falta de consentimiento en eso, que ya digo que, pues por el contexto social no es lo mismo con un abrazo. Dar un abrazo, sí, ir a dar un abrazo sin permiso, no está considerado ahí una agresión, pero coger a alguien y meterla así un pico puede resultar un poco, bueno, pues machista en este caso, parece, claro. Luego es muy curioso que cope toda la atención el tiparraco ese, y que sin embargo nos hablen de Borrell diciendo esto, no es que nos pongan a Borrell, ese hombre que aborreces, que es de la peor basura que ha pisado Europa en las últimas décadas, un proatlantista, un neoliberal, un facha de mil pares de narices, un belicista, que además, como manera de elogiar este gran avance que tanta gente está celebrando, él lo hace a su estilo, diciendo, nuestras mujeres están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres, y eso es una muy buena noticia, dice este señor. Imaginemos que dijese, nuestros negros están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los blancos, y eso es una muy buena noticia. ¿Cuánto tardaría en hacer todo un pfff? Pues a pesar de que el racismo está muy instaurado en nuestra sociedad, y es un problema muy grave, y de hecho quizás en las últimas décadas ha empeorado la cosa incluso, y en la última década, pues parece que nunca llega a estar al nivel de gravedad que el machismo. El machismo, comentarios, eso. Todo ese tipo de bromas machistas que se hacen en programas de televisión, el hecho de que este es un concurso, y quien venga a tocar la pantallita para que se gire parezca la letrita, o que te traiga la tarjetita, sea una tía en minifalda ahí con tacones altos, que el presentador sea un tipo que está en una actitud así como más distendida y tal, y vestido, bueno, y la tía está así encorsetada de pie, con los pies juntitos, y con unos movimientos mucho más controlados, y nos están hablando de los avances de la sociedad en términos de igualdad con las mujeres, no sé qué, no sé cuánto, y nos lo está contando una tía que está, que no es su responsabilidad, que ya está trabajando ahí, que la visten así, ¿no? Pero que está vestida de esa manera y con un comportamiento, desde luego, pues eso, como mucho más contenido que el de su compañero presentador. Y claro, luego nos hablan de violencia de género, y de que es espantoso, y no sé qué, pues desde el momento en que está reforzando esta idea de la mujer como un objeto, y como alguien, pues, pues que, bueno, pues eso, pues que luego no nos extrañe y que haya violencia de género, porque el propio hecho de que eso sea así, ya es violencia de género. Pero luego que eso, que se hicieran comentarios de determinado tipo, que quien nos trajer la tarjetita fuera un negro y que estuviéramos aquí los blancos presentando y riéndonos y tal, y es el negro quien me trae la tarjetita, y es el negro quien está así sonriendo, y es el negro quien hace de cheerleader, y es el negro quien me ponen en un anuncio para venderme un coche, y es el negro quien en el porno está siempre sometido por el blanco, y al que le escupen, y al que le pegan, y al que violan, y todo eso, pues eso, aunque solo sea por un mero, una mera cuestión de quedar bien, socialmente, eso no se aceptaría de ninguna de las maneras. Y mucho menos si fueran judíos, porque ahí iba a estar Israel para decir, sois todos unos nazis, y desde luego serían todos unos anti-judíos, y estaría terrible, pero cuando se es anti-mujeres, y se es misógino, y se tiene un porno misógino, brutal, que humilla, desprecia, agrede, viola a las mujeres, ¿a qué? No pasa nada, ¿no? Son fantasías sexuales, y tiene que haber libertad de expresión y libertad en el sexo, ¿no? Pero, eso, si el porno sin el porno, en el lugar de las mujeres, hubiera judíos, a ver cuánto duraba eso así, y cuánto tiempo tardaban en acabar en la cárcel los productores de semejante basura. Y que tengamos que presenciar, y tolerar, y normalizar por completo, que es que en medio de unas noticias que nos están diciendo, mirad, el problema este con el rubial es que es un no sé qué, tal igual, y todas las cadenas, y todo el mundo hablando de ello, que me parece fantástico, pero que nos pongan, en medio de todo eso, a borrer, como un ejemplo de una buena actitud hacia el tema este. Nuestras mujeres están aprendiendo a jugar al fútbol, tan bien como los hombres, y eso es una muy buena noticia, tócate las narices, o como el rubial es, tócate los cojones. Bueno, pues aparte de esto, algo que me llama la atención, es el tema de la... de la identidad... nacional, más bien estatal, porque identidad nacional, en España, España no es una nación, España es un estado, es un estado plurinacional, de hecho, y que... ya a mí, el tema de sentirse identificada como una nación, pues bueno, puedes... puedes identificar ciertos comportamientos, elementos culturales que te gustan, bueno, te identificas con eso, bueno... yo desde luego no tengo ese sentimiento, no me siento parte de ninguna nación, ni estado, ni nada, o sea, me siento parte del estado español, porque me obligan a ser parte del estado español, pero... pero que tú te sientas orgulloso de ser español, o sea, ser español es vivir dentro de estas... de estas... de estas fronteras, pero... esas fronteras se han trazado... pues unas cuestiones geopolíticas, económicas, territoriales, políticas... eh... que... 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 que dices... a ver, pues eso, esta línea, ¿por qué? si hay un equipo de fútbol, de gente formada, eh... de esta línea para acá, que entrenan y se juntan de esta línea para acá, yo no me alegro de que ganen, y si se entrenan de esta línea para acá, yo me alegro de que ganen, y no solo eso, sino que encima digo, hemos ganado, y dices, pero ¿cómo que hemos ganado? si tú no has hecho nada, tú has visto en la tele eso, y has gritado gol, gol, y España, España, y... y que eso sea algo que cale en gente de casi todas las ideologías, a mí me parece alucinante, porque... me parece un rollo de... de aborregamiento, que te cagas, dices, ¿qué tendrás que ver? o sea, ¿qué... que... que tendrás tú... para sentirte orgulloso, porque incluso imagínate... imagínate que eres... alguien que... que ve que su país, pues... a ver, lo está haciendo muy bien, en muchas cosas, y... y se siente identificado, y representado, a nivel político, y ético, y social, por su... por su... por el estado en el que vive, pues bueno, yo nunca he sentido orgullo, pero... puedo entender que, de acuerdo a ese sentimiento que parece tener alguna gente, que yo identifico y parece que entiendo, puedo entender que te sientas orgulloso, ¿no? o alegre de... 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 de formar parte de ese... de ese estado, eh... aún así, sigo sin entender muy bien, que es eso que te alegra tanto a ti, de que... de que... de que otros hagan algo, eh... que tú no lo has hecho, que tú no has ganado, hombre, pero bueno, eh... pero que encima, sea muchas veces, eh... estados que... que te... que te repelen, que te dan asco, que... 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 que lo que hace tu estado te parecen aberraciones clasistas, aporófobas, xenófobas, imperialistas, racistas, machistas, o sea, que vivas en un estado de mierda, que te parece una mierda, y que estés ahí, orgulloso de ser español o española, pues... no lo acabo de entender, pero bueno, nada, las matricías aquí, Andrés, solo tengo que... son así. ¡Hasta la próxima!